Hola a todos, les habla Michelle Brown y este es mi Hot Pop Quiz. Lo primero que me atrae de una mujer, la sonrisa. El mejor piropo que me han dado. Me dijeron el otro día en Colombia que estaba como para echarme en un caldo. Y el peor piropo que me han dado, no hay peores piropos. Me parece que los piropos siempre son bien recibidos. Me parece que las buenas citas son espontáneas. No son ni con una chimenea ni con un vino de por medio. Las buenas citas son con un buen personaje enfrente y con una buena charla y donde uno no esté buscando qué decir, sino las cosas vayan fluyendo y pases un momento agradable. Híjole, no. Ese no. Tampoco. Creo que en un baño de un lugar que no voy a decir... En el baño de ese lugar. Cuando quiero conquistar... Una joya no regalo cuando quiero conquistar seguro. Vos sepa, regalo una joya cuando sé que voy a la fija. Este... Y un viaje me parece un buen regalo. Me parece arriesgado, pero... Me parece que cuando uno convive con otra persona las 24 horas en un lugar donde no hay terceros, no hay nada que le distraiga, es un buen regalo y un muy buen filtro. Gracias. 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 Gracias.